Hola a todos, perdón que me he ido por mucho tiempo, pero es que la vida está venando con el corazón más roto que el corazón roto, entonces el día de hoy vamos a ser un frappuccino, pero no tenemos chocolate y tampoco tenemos, entonces el punto es que vamos a hacer chocolate y acá tengo la receta anotada, oh, caracho, tengo la receta anotada que literalmente es leche fría con café, licuador, echar hielo, dos leche, dos azules, azúcar y la mezcla, si ven algo ahí me aviso, el punto, vamos a empezar con esto, primero un bol, y para esto vamos a ocupar mucha leche, y no sé si tengo leche, si sacamos la leche killer live, ahora si, hay que abrirlo y echarlo, mami soy tu vaquero, dime vaquero mami, mami, voy a ver esto, sacamos, ay gracias a Dios, se supone que son tres cucharadas, uno, ay me da miedo que esté echando mal, porque a mi no me gusta mucho café, o sea yo no echo mucho café, entonces me da miedo que lo vaya a hacer mal, creo que era más leche, echarle más leche, ya me pasé, ay apenitas, porque, aunque igual, luego, luego me saco más leche, así que, y si le echo así, leche condensada, será rico, no, no creo, mejor no le echo leche condensada, o capaz así de decoración, para que tipo, es dulce, pues, porque como no tengo chocolate, entonces, me pido derretir chocolate, porque, o ensuciarme así, no quiero, ese no es el punto, no tenemos que ensuciarme, para que no se den cuenta que hay que escucharlo, el problema, yo no sé si tenga hielo, pucha, no tengo hielo, acá, a ver, ay ese hielo chiquito, gracias a Dios, acá hay hielo, ay ese hielo, ya, salvado, me salvé, Lo que vamos a hacer, a ver, voy a desenroscar esto, ahora el punto, yo no sé, cómo se detiene una licuadora, yo no sé, entonces, yo no sé, cómo le vaya a hacer, porque, yo gente, yo, yo sí, yo persona, viva, planeta que existe, y que, razona, yo no sé, cómo prender una licuadora, entonces, tengo que buscar en Google, Gente, vamos a poder experimentar, que la verdad es que, ni usa, así que, esta forma, no, está bien, Me da miedo, gente, tengo miedo, ay, les juro, estoy alucinando, de los hombros, Vamos a echar hielo, tengo miedo, bueno, gente, ay, su calidad, hoy, echamos, un poquito, hoy, muy poquito, tengo que echar más, porque yo tampoco soy tanta caña, Un poquito más, no había mucho, tampoco me quiero matar, mi hielo, Era, dos tazas de leche, que no voy, no sé cómo calcular, esto ya fregamos, a ver, era dos tazas de leche, yo no sé calcular, Una taza, dos tazas, tres tazas, ahí está, ya, eh, ahora, ay, huele a leche, que azúcar, Ahora se echa el azúcar, y no ven por qué, también no lo de ahí atrás, A ver, te piden tres cucharadas de azúcar, y chocolate derretido, pero, yo no tengo chocolate, Entonces, a ver, por lo menos, más o menos, aquí calculamos una cucharada, Se supone que son tres, una, a dar diabetes, acá, dos, tres, un poquito más, porque, no sé, por las moscas, Pucho, se me derramó fuera, ya, y ahora se supone que es chocolate, pero como no tenemos, Ya, ya, mucho, 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 ya, 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 ya Voy a guardar esta cuchillita para poder moverlo No he olvidado echar la mezcla principal Es que era lo que habíamos hecho en un minuto Tapamos Y la magia Un poquito más ¡Salió! Creo que salió bien Huele muy bien La respuesta es que no me va a gustar Tengo miedo Echamos A ver ¡Oye! ¡Soy un genio! Está riquísimo Pero... Echamos chocolate Aquí lo tendría que batir, pero... Un poquito Ya aquí lo tendría que echar y batirlo Chucarate Vamos a batirlo otra vez Vamos a bolsar de nuevo Esta máquina innovadora Les juro que casi me olvido poner la tapa Pero, gracias a Dios, la tapa todavía no la puse acá en el lado plato Ahora sí Ay, sí, me olvidé quitar eso ¡Ay, Dios mío! Se le pegó la cañita Quitamos, 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 quitamos Está buenísimo Está buenísimo Gente, les recomiendo Háganlo, Dios mío Aunque todavía tengo acá como para 15 vasos y yo tengo bolosos Háganlo, gente Les va a encantar A mí me ha gustado Si son integrantes a la lactosa, como yo, ya fregamos Pero, está rico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!